Nos convoca hoy la trayectoria de la licenciada Susana Novello de Mettler y su aporte a la Facultad de Bromacología, mérito por lo que se le realiza este homenaje colocando una placa en estos laboratorios que han sido desecrados con su nombre. Bueno, esos laboratorios hará un año, o sea, se construyeron y docentes de esta casa han pedido que se le ponga el nombre de la licenciada Susana Novello que fue decana de esta facultad por mucho tiempo y fue en realidad en su gestión cuando se adquirió este edificio para la facultad. Y eran épocas muy difíciles, en los años 90, a los científicos los mandaban a lavar los platos. Así que conseguir esto era soñar. Y siempre les decía a mis compañeros, a mis secretarias, a todos, miren, hay que soñar porque soñando, soñando uno empieza y empieza a trabajar y a andar y se van realizando las cosas. Eso siempre me preocupaba de bromatología porque la gente ni siquiera sabía lo que quería decir bromatología en aquella época. Entonces, ¿cómo hacerle? Empezamos con algo, fíjate vos, muy sencillo. Educar al ama de casa para manipular alimentos. Y ahí empezó a entender lo que era la bromatología y los problemas que le traía cuando no lo hacía bien. Para mí es grato realmente reconocerle su trayectoria, que los laboratorios de docencia de la facultad, que fueron terminados de construir el año pasado, fue una gestión que el ingeniero Gerard promovió para aquí, para la facultad de bromatología. En tanto, estamos desarrollando nuestras actividades de docencia en condiciones no del todo acorde a las exigencias actuales de seguridad de riesgo para los docentes, los estudiantes y cualquier trabajador de la universidad. Están divididos en un laboratorio de química y un laboratorio de biología. Por lo tanto, se desarrollan las actividades de diferentes cátedras sin interferir los unos con los otros. Eso era imposible antes en las condiciones en las que nosotros trabajábamos. Teníamos laboratorios casi únicos. De manera que el equipamiento no es lo mismo, el que se necesita para una disciplina que para la otra, está ahora organizado. Se ha adquirido también equipamiento de última generación. Se pudieron, a la vez de concretar estos laboratorios puramente para docencia, darle mejores condiciones de trabajo a nuestros investigadores, ya que la planta superior, en donde antes trabajábamos todos juntos, ahora son espacios dedicados a los equipos de investigación. En el último tiempo, aparte, la facultad ha venido incorporando recursos humanos formados en calidad de doctores, porque, bueno, esta política que la Universidad Nacional de Entre Ríos también está queriendo implementar desde hace un tiempo, esta parte, en nuestra casa se vino dando. Los edificios, si no hay materia gris, si no hay gente que realmente comprometida trabaje y se desmere en hacer las cosas bien, no sirven de nada.